Ya estamos de regreso, y bueno, estamos ahora en la sección de Vive en lo Natural, y bueno, la encargada de Vive en lo Natural es la licenciada Irma Hilda, quien nos visita como siempre todos los lunes. Bienvenida y buenos días. Hola, encantada aquí nuevamente en Vive en Mujer, con este programa tan interesante para todo público. Así es, interesante porque usted siempre nos trae todas estas recetas y todas las propiedades de todos los frutos y verduras, y las plantas también, y bueno, por ello se vuelve muy interesante porque nos comparte todos los sinfín de usos que le podemos darle a las plantas y a los frutos. Y en esta ocasión no es la excepción, y como decíamos, vamos a hablar sobre las propiedades del aguacate. Claro, porque aquí en Atlixco es un fruto muy representativo, es un fruto muy exótico, se le ha dado que es afrodisíaco también, pero si lo observamos, la forma que tiene el aguacate es de un testículo, y eso significa su nombre, aguacate, significa testículo. Entonces, de ahí, aguacate, de ahí viene el nombre del aguacate, y aparte, como bien lo dice, la forma que representa, y no nada más la forma, sino también todas sus propiedades. Precisamente los aztecas le llamaban la fruta de la fertilidad, porque lo que hace el aguacate tiene unas sustancias que protegen al semen del efecto dañino de los radicales libres, y entonces se produce mejor la fertilización, la fecundidad, mejor dicho, y la fecundidad. Entonces, por eso, el aguacate, para los aztecas, era como un símbolo de la fertilidad. De la fertilidad. Y bueno, desde, bueno, se quedarían solamente ahí, porque posteriormente ya no hemos vuelto a escuchar que funcione para eso, no sabíamos. Sí, lo que pasa es que a veces muchas de las propiedades no, pues no las conocemos, ¿no? Y solo lo usamos como para un guacamole, cuando podemos usarlo en muchas funciones, porque en el aguacate, como lo vemos, su piel es rugosa, gruesa, pero dentro. Pero por dentro es muy suave. Hay una pulpa riquísima, ¿no? Cremosa. Cremosa. Fíjate que en Alemania se le llama la fruta mantequilla. La fruta mantequilla, ¿y por qué? Sí, y es una mantequilla que puedes esparcir sobre un pan. Entonces, un tip que les traemos hoy a las amigas, amigos que nos ven, que podríamos sustituir la mayonesa. La mayonesa o la mantequilla. Por aguacate. ¿Por qué? Porque el aguacate va a hacer lo contrario de lo que hace una mayonesa, subir colesterol, triglicéridos, esto los va a bajar. Tiene funciones para bajar el colesterol malo, bajar triglicéridos, por eso se dice que el aguacate es un protector del corazón, para evitar enfermedades coronarias, porque lo que hace es una dilatación de los vasos y mejorando la circulación. Pues mire, en otros lugares, ¿cómo le pueden dar otra utilidad? Y nosotros pues nada más sabemos que nuestro guacamole o en rodajitas, y no podemos utilizarlo también como, como bien dices, como sustituto de la mayonesa o de la mantequilla. Pero también otra cosa, por ejemplo, en Perú se le llama como palta. Cuando veamos una receta que dice, usa dos paltas, son aguacates. ¿Palta? Palta. 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 En Perú así lo conoce. Así, y también ahí lo usan mucho. Entonces, es una receta que podemos usar fácil porque también nos ayuda al cabello, es hidratante. Entonces, si queremos tener un cabello maravilloso, que está cayendo, lo que vamos a hacer es aplicar esa pulpa, y sobre todo ya de aguacates que decimos, ya se descompusieron, ya no sirven, aunque estén negros. Les vamos, si es para el cabello, le vamos a poner aceite de olivo, lo aplicamos sobre la mezcla, lo ponemos como una mascarilla en el pelo, 20 minutos y con agua tibia enjuagamos. Enjuagamos. Y vamos a tener un pelo maravilloso. Sí, eso, créanme que sí es. Lo has hecho. Sí lo he hecho y me ha dado buenos resultados. Bueno, obviamente que debe de ser, no sé qué tan seguido debe ser. No tan seguido porque si no también se ocasiona que el pelo se ponga muy graso. Y una ocasión lo hice muy seguido y se me pasó de graso, entonces deje de… Todo es con moderación, hay que tener un equilibrio, no podemos exagerar ni tampoco. Y otra para la cara, le podemos poner miel en lugar de aceite. Aguacate y miel. O miel, aceite y aguacate si tenemos la piel muy seca. Muy reseca, para pieles muy reseca. También ponemos una mascarilla, ya que se secó la enjuagamos con agua tibia y luego agua fría. Vamos a tener una piel muy tersa, hidratada. Hidratada para todas las señoras que tienen esa piel, pues muy áspera, ¿no? Es base como un humectante. Seca por el polvo, por la tierra, por todo. Y, bueno, y aparte después va a dar muchísimos resultados porque se va a ver una piel más bonita, más saludable, ¿no? Muy hidratada. Aparte de que estaba mencionando que nosotros estamos hablando de la parte de adentro, como la pulpa, lo suavecito, lo cremosito. Pero también el hueso. El hueso tiene muchísimas propiedades. Pero ahí también hay que recomendarles, como todo, precaución. Porque el hueso, si tú lo ingieres en demasiada cantidad, te puede ocasionar hasta un parálisis de intestinos. Sí. O sea, ocasiona estreñimiento. ¿O que es como un al... Es solamente, bueno, es una rayita de lo que es la pulpa porque precisamente se ocupa para diarrea. Cuando hay diarrea, se hace una rayita con la uña o con un cuchillo y se pone a hervir con suero de arroz y excelente. Es como un calmante para diarrea. Pero también si no lo excedemos, pues obviamente va a provocar más rigidez en nuestros intestinos, ¿no? Sí, o sea, una parálisis. Pero también tiene propiedades que en algunos guisos se usa tostado, molido, el polvito, pero muy leve en ensaladas. Y esto porque es antioxidante y también ayuda anemia. Nos ayuda también para, pues, todo esto de evitar el envejecimiento porque tiene vitamina E. Tanto la pulpa como el hueso. Como el hueso. Y escuchamos también por ahí que existe el hueso, el hueso, el aceite de hueso de aguacate. Sí, también otro día les daremos la receta para elaborarlo, pero al consumirlo, pues tenemos todo completo, ¿no? Las mismas propiedades. Y también nos ayudaría mucho porque tiene propiedades para los deportistas, para evitar los calambres, que a veces hace falta el potasio. Potasio. O para la gente que tiene anorexia, bulimia y que vomita, más los bulímicos están perdiendo potasio. Entonces necesitan consumir aguacate. Hay que consumir aguacate. Yo me acuerdo que, pues, hace alguna temporada atrás decía que el aguacate tenía bastante grasa y que no sé. Son los mitos. Los mitos que, como le vas a decir. Y sí tiene grasa, pero es grasa que va a contrarrestar la grasa del colesterol, la grasa mala, porque él forma parte de las vitaminas del grupo B. Entonces van a mejorar sistema inmunológico, que es importantísimo y a contrarrestar algunos hongos, parásitos. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico. Pues, mire, corazón, sistema inmunológico, calambres. Evita cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Para los fumadores. Ojo. Aparte de que dejen de fumar, que consuman aguacate. También para los, para el pulmón es bueno. Para evitar el cáncer en pulmón. Para el cáncer, para el cabello, para el rostro. Bueno, esta maravilla que tenemos aquí en Atlixco en todos lados. Porque es originario, aquí sabemos que en Atlixco se generó el aguacate padre, el aguacate del fuerte de aquí fue llevado a California. Y tenemos una placa en el Zócalo para los de Atlixco que visiten, donde dice que el aguacate, ¿no? El aguacate es muy representativo. De aquí en Atlixco. Aquí lo tenemos. Y no le damos esos buenos usos que nos estás compartiendo. ¿Qué vamos a hacer? Hasta helado de aguacate. Exacto. Sí. Helado, en cremas. Y algo que me causa mucha inquietud es si todos los aguacates, porque hay diferente tipo de aguacate. Sí, son más de 500 variedades. Y todos tienen las mismas. En unos, algunos más, en otros menos. Pero sigue siendo de la familia y no importa si es. Es de la familia de la canela y del laurel. Y si escuchamos, hay muchas recetas. Próximamente hablaremos sobre la canela y todas sus propiedades. Sí, la canela. Y son de la misma familia. La Eurasias. O sea que ya saben, si tiene el aguacate, como le dicen, el criollito, el jaz, este, no sé qué. El criollo es para la cáscara porque es para desparasitar. El criollito es el que tiene la cáscara muy delgadita y es negrito. Y eso también se puede comer, la cáscara. La cáscara bien lavada y té es antiparasitario. Wow. Bueno, pues ahora sí le voy a hacer caso a mi mamá porque ella sí se lo comía y yo no. Pero bueno. Y me voy a darles la receta de que a veces nos preocupamos que estoy haciendo un guacamole y ya se puso negro. Ah, sí, sí, exactamente. Hueso de aguacate y ponerle unas gotitas de limón, que es una buena combinación de limón. Y con eso vamos a evitar que se nos ponga negrito. Bueno, otro tip maravilloso para la mami que siempre está preparando con anticipación la comida y ya llegaron todos los de la familia y el aguacate, el aguacate, el guacamole y ese nos puso negro. Pues entonces hay que dejarle el hueso, las gotitas de limón y con eso vas. Y un último tip. Otro último tip. A veces queríamos antes tener como una señal de nuestro pañuelo o de alguna prenda. O sea, colocamos la prenda abajo, el hueso de aguacate y con una aguja vamos formando las iniciales y es un tinte permanente. ¿La prenda? El hueso. El hueso abajo. Perforando el hueso con la piel, digo, la piel, la tela, vas formando tu letra, por ejemplo, la A. ¿No? Ok. Ahí queda perenne ya. Con el huesito de aguacate. O sea, como si quisiéramos marcar nuestra prenda, ¿no? Para que no nos la roben y eso. O sea, bolsa o algo que quieras hacer, es un tinte que se usa también. Hueso de aguacate también es como una tintura. Y también ya hemos tenido aquí pues a nuestra amiga Isa con las artesanías y todo lo que está haciendo el hueso de aguacate. Lo que es Agatrix. Agatrix. Está haciendo. Y le mandamos un saludo a Isa también. Así es. Pero así estamos usando todo. No se desperdicia nada. Las hojas para los mexiotes, para la barbacoa, los tamales. Ay, sí. Todo, 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 todo. El aguacate en sí ya es una maravilla. Como se me estaban olvidando las hojas. Las hojas. Que bien las utilizamos. Solo que sí recomendarles que si tienen gatos, perros o conejos, no las ingieran porque son veneno para ellos. Los gatos y los perros no pueden ingerir hoja de aguacate. Se vuelven tóxicas. Pero bueno, ya para los que tienen mascotas. Pero para nosotros pues sí hay que disfrutarla y hay que consumir mucho aguacate porque ya escucharon todos los beneficios que nos da y todas estas aportaciones maravillosas que tiene el aguacate. Y así yo los invito a que si se perdieron y llegaron al final de esta entrevista, pues más adelante, en unas horas más, se subirá la repetición de esta entrevista que es las propiedades del aguacate. Y le recuerdo que es el canal de YouTube Vive Mujer Atlixco y también ahí va a poder encontrar todas las entrevistas que hemos hablado aquí con la licenciada Irma Hilda, desde el aguacate, el ajo, la cebolla, el cacahuate, bueno, muchas propiedades que hemos visto. Y bueno, así le agradecemos que nos hayas compartido esto y te esperamos el próximo lunes. Y les dejo un millón de sonrisas para que las reparten. Nosotros continuamos en Vive Mujer. Gracias, licenciada.